Hola. Hola. Chicos, ¿cómo andan? No me quejo. Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo programa impresionante. Un programa de emergencia, un programa que no estaba en el radar. Recién terminé de grabar un programa y me acaba de llegar la noticia que hay un nuevo trailer de A Quiet Place. Un lugar en silencio. Que esta sería como una precuela. Impresionante, vamos a saber de dónde vienen estos monstruos impresionantes. Preción que, para quien no sabe, A Quiet Place es una película de El Marido, que lo amamos, de Emily Blunt. Y amamos a Emily Blunt también. Después de El Diablo Vista a la Moda, que es donde la conocía en realidad. Y también trabaja Emily Blunt en la película. En la 1 trabaja Emily Blunt con El Marido, que nunca me hace el nombre. Que de hecho también El Marido va a ser el director de la nueva película de Ryan Reynolds, Eve, el de los Amigos Imaginarios. Que parece que va a estar buena también, una película de animación que se nota una animación muy, muy, muy buena, que también la quiero ver. Pero ahora llegó el nuevo trailer de A Quiet Place. Y lo quiero ver con ustedes, ¿sí? Hagamos una reacción together. Veamos el trailer porque amo esta película. Tipo, me gustó mucho la primera. Me gustó bastante la segunda también. Me dejó contento. Y estaba esperando como una tercera para que me expliquen de una vez por todas. No quiero spoilear nada si no la vieron, pero vamos a ver el trailer porque me emociono mucho. Y dije, bueno, ya que estaba con la cámara todo conectado, el estudio fabuloso. Y dije, bueno, hagamos una reacción y veamos este trailer juntos. Che, ¿cómo es que se me escucha mejor así? Es como que no termino de entender cómo tengo que hablarle a este micrófono. Bueno, no importa. A Quiet Place Trailer. Tadán. Eh, hace una hora lo subieron. Dos. Hace dos horas. Eh, ato, ato. Pará, pará, pará. Tranquila. No, no. No puede. A ella la amo. Es una prisa de la hoja. No puede tener un cat aquí. Es un cat servicio. Claro, acá te explica, mira. ¿Cómo es que llegaron los monstruos estos? La invasión. Eso me hizo acordar impacto profundo. Mira cómo se ven ahí. Ay, qué impresión me da. Los puentes, claro. Para que no crucen. En junio, no falta nada. No. 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 Me gusta la música Oh my god, no Fuck No, no, no No, no, no Ay, se me fue por la piel de gallina 28 de junio, si me falta un montón en realidad Porque para qué a fin de mes Amo a Quiet Place Un lugar en silencio ¿Por qué se llama un lugar en silencio? Porque no puedes hacer ruido Porque haces ruido Y te agarra el monstruo, ¿lo entendés? Una cosa, son como pasiraptoras Las pasiraptoras es de temer No, ya van a ver Estoy por escribir el libro de las pasiraptoras, lo prometo Pero Es muy parecido Por eso me da tanto miedo Van a terminar con la humanidad Es una invasión Ya lo sabemos Y está pasando en la realidad A tener en cuenta Cuestión que No puedes hacer ruido Porque no ven Pero escuchan así como todo Así que si no haces ruido Como que vivís Si haces ruido Te encuentran y te comen crudo Y está muy bien hecho El trailer está muy bien hecho La película está muy bien hecha La primera Te genera como esa tensión Porque hay que Hay que llevar adelante una película Donde no hay texto, ¿entendés? Donde todo es en silencio La película es en silencio Hay que llevar una película Y generar como que el espectador Se enganche con esa situación Y te genera como una tensión constante La película Los monstruos están tan bien hechos Aparecen cuando tienen que aparecer Muestran lo que tienen que mostrar En el momento que lo tienen que mostrar No muestran todo No, capaz que una pata Capaz que el ruido ¿Entendés? Es como que Esa cosita que aparece Como que de pronto la escuchaste Y salís corriendo, ¿viste? Bueno, muy genial Me gustó mucho la primera Me gustó mucho la segunda Y ahora se viene la precuela Así que la vamos a esperar Impresionante, espectacular Quería hacer esta reacción en vivo No sé si me salió Vamos a verlo ahora Si me gusta el video Nos vemos Así como un short ¿Entendés? Esto es como un petit program Es como un programa sugar Nos vemos